Palabras no me toco en la venta de un volcán Me siento hasta allá, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, la mente volvía Lo que el día empezó, que no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, mi vida, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre No, no, no te tenés en la cama Que los viajantes se van a atrasar No, 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 no ¡Gracias! Siempre brillarás Y yo te amaré Te amaré por siempre No me metes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, mi vida Siempre brillarás Y yo te amaré Te amaré por siempre No me metes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Muy buena, muy buena Hayas sacado todo el talento que lleva adentro Entonces, mira, mi compasana te va a entregar un regalito Puede que esa niña cae Creo que tiene talento, pues viene y canta Además, vamos a dar muchos premios Todo, todo, todo A pesar de que compre A ver, el pino le vamos a dar a la poca Yo te calme el pesión Yo te amaré por siempre Yo te amaré por siempre